¿Qué tal mi gente? Líos, supervivientes, y es que no llueve a gusto de todo, en este caso Isabel Rábago no ve con buenos ojos que Olga Moreno no estén en concurso. Bueno, estoy leyendo sus declaraciones y digo, bueno, vamos a ver qué dice. En un principio bien, ¿no? A ella no le parece bien por la actitud, por esto, por lo otro, por una serie de cosas, igual, hasta ahí bien, ¿no? Su opinión, evidentemente, no le tiene que gustar a todo el mundo, Olga Moreno, ¿no? Entiendo que no a todo el mundo le gustamos todos, pero hay una parte que ya se vuelve a meter otra vez, tema documental, tema más o menos, ¿no? Como que tiene todavía cierta reticencia a defender a Rocío Carrasco, entonces quiero enseñaros en un vídeo de hemeroteca la hipocresía de Isabel Rábago cuando criticaba a Rocío Carrasco y defendía a Antonio David, para que veáis cómo cambia la película cuando ponen un documental de por medio y claro, ahora, para no verse retratada, dice, bueno, yo ahora como he cambiado de opinión, ahora pues tengo que seguir en la mía de que Olga Moreno no me gusta, ¿vale? Entonces, es un poco la rabia que me da este tipo de cosas. Bueno, Isabel Rábago reprueba que Olga Moreno esté en Superviviente All-Star con estos términos. Ahora vamos a ver el vídeo de hemeroteca, bueno, os vais a quedar flipando, yo ya lo saqué en su momento, pero bueno, lo vuelvo a sacar. Isabel Rábago no ve con buenos ojos que Olga Moreno forme parte del casting de Superviviente All-Star. Yo, por ejemplo, en mi caso, y argumentándolo en condiciones, yo te digo, de este casting, Marta Peñate no ha ganado, pero me parece una crack, y Lola, por ejemplo, que estuvo en un palafito y realmente pasó un reality muy tranquilo, sin hacer pruebas, sin desgastarse tanto, es la única que no entiendo que esté. Y para colmo, sí, es muy histriónica, llora mucho, todo lo que queráis, pero no es un perfil fuerte, fuerte, que tú digas, pues eso, es una Marta Peñate, es como la novia esta que era de Christopher, en fin, no es ese perfil tampoco muy potente, ¿vale? Hay más tranquilo, con lo cual, tampoco, pero yo lo argumento, ¿vale? Pero su argumento, vamos a ver si os convence a vosotros, a lo mejor yo estoy confundido. Superviviente Oletar está a punto de arrancar en Telecinco, lo hará este jueves 20 de junio, faltan ya dos días el jueves, y ya han sido confirmadas todas las leyendas que serán concursantes de una edición especialmente que promete ser histórica. El casting está siendo muy celebrado, pero para Isabel Rávago hay un nombre que sobra en esta lista. Son perfiles, cito palabras textuales, son perfiles muy buenos, porque hay de todo, grandes supervivientes, y otros que son agitadores como Adara o Marta, Marta Peñate, que van a dar vidilla. A mí me gusta mucho el casting, ha comentado Adriana Dorronzoro, vamos a ver, la que lo presenta junto a Joaquín Prat, donde ha repasado la lista íntegra, Sofía Soskún, Abraham, García, Logan San Pedro, Adara Molinero, Alejandro Neto, Marta Peñate, Lola Mencía, Olga Moreno, Bosco y Jorge Pérez. A mí me parece un casting bestial, o sea, pero que os voy a contar yo que no sepáis, o sea, es que un no-letar es un no-letar, yo siempre lo he dicho, digo, ¿por qué no hacen un no-letar, pero de gran hermano, o sea, de todos los reality, eso sería potente, yo no sabría quién es más favorito que el favorito de todos los años, ¿no? Es decir, el que ha ganado ya, no solo uno, incluso, en el caso de Adara y Sofía han ganado más reality, y es como que, guau, ¿quién será el ganador de los ganadores, ¿no? Todo el mundo querría saber, por ejemplo, si Ismael Beiro, ¿no?, que ganó el primer gran hermano anónimo, puede ganar al, yo que sé, al gran hermano anónimo 6, al 7, al 8, al 15, en fin, sería interesante, ¿no? Bueno, son muy buenos todos, ha apuntado Antonio Rossi, en la misma línea que sus compañeros, Joaquín Prato, Sanda Ladro, sin embargo, Isabel Rávago ha puesto un pero, y lo cierto es que, en su opinión, es acorde con el sentir de muchos espectadores de Superviviente. De todos, compro a todos, pero hay una ganadora de Superviviente que va a lo lechar, que es Olga Moreno, y que a mí no me conquistó para nada en su año, y que no creo que me va a conquistar este año tampoco. Hasta aquí de acuerdo, ni un pero, es su opinión, pero ¿quién soy yo para decirle que quién le tiene que gustar y quién no? Aquí es donde viene el problema, que es donde se mete otra vez en las cosas antiguas del documental y demás de Rocío Carrasco, y ya viene su influencia con ese amiguismo, un amiguismo, que no es antiguo, lo voy a enseñar ahora con un vídeo de hemeroteca, pero que está ahí latente, ¿no? Suele ganar Superviviente la gente que tiene determinados principios y valores, y a mí ese año, ese fue el año en el que me cogeo mucho esa ganadora. Añadido Isabel Rávago, sin cortapisa, la tertuliana, dejando a Meridiano que Olga no reunió los rasgos que debe tener un ganador de Superviviente que se aprecie. Es decir, para ella, de todos los ganadores que ella recuerde en Superviviente, el único que le chirría por valores, por principio, es Olga, ¿vale? Entonces, yo ahora, un poco en contraposición, gracias a Carito, tenemos aquí un vídeo de hemeroteca, en el cual Isabel Rávago, a Pilar Vidal, le dice, ¿pero qué estás hablando? Pero si Rocío Carrasco no sé qué, pero si Antonio David no sé cuánto. Defendiendo a Antonio David y criticando a Rocío Carrasco. ¿Qué ha cambiado? Ah, vale, 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 ya sé lo que ha cambiado, el documental. ¿Qué ha visto el documental entero? Ya, vale, vale. Y ella, que aparte de periodista, aparte de periodista, que un periodista normalmente se ciñe por las... bueno, por lo que dice la justicia, ¿no? Por lo que la justicia habla y eso es lo que hay. Normalmente un periodista tiene que ser así, ¿no? No, no, la justicia ha hablado, esto es lo que hay. Yo ahí no puedo decir nada. Estaréis más o menos de acuerdo, pero eso es lo que hay. No solo eso, sino que además es abogada, si no recuerdo mal, creo que es abogada, y no obstante, bueno, se pasa por el forro lo que diga un juez, ¿no? Es un contrasentido, pero bueno, vamos a ver qué es lo que decía. No hace mucho, lo estáis viendo, está prácticamente igual. Hará, ¿qué? Tres años de este vídeo, cuatro. Me parece estupendo el análisis que haces, y ahora yo te lo traslado. ¿Y quién es Rocío Carrasco? Por la hija de... No, no, ¿de qué trabaja Rocío Carrasco? ¿Por qué se la conoce? La misma pregunta... Le acaba de decir, pum, floja por toda la cara. Esto, insisto, te tendrá cuatro años este vídeo. ¿De qué se la conoce? Es hija de... ¿Pero de qué se la conoce? ¿De qué trabaja? ¿Qué es lo que hace? Las que tú has hecho para Antonio David, te las hago yo de Rocío. Y yo te digo que yo soy suiza en este tema, porque como sé las dos versiones, no me quiero pringar. Tiene las dos versiones y ella es suiza, entonces yo no me quiero pringar en este tema. Como diciendo, yo no quiero líos con Rocío Carrasco, no quiero la demandita, ya sabemos cómo es, pero no me toque porque yo conozco a Antonio David, mi compañero, mi amigo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Pues bueno, pues que llegaron en Telecinco, el documental, mira, esto es lo que hay, nos va a dar audiencia, nos está dando audiencia, el que piense distinto, ahí tiene la puerta. Ella, ella ha trabajado con Antonio David, sabe cómo es Antonio David, sabe que es trabajador, lo está diciendo ella, no lo estoy diciendo yo. ¿De qué trabaja Rocío Carrasco? Trabaja, que habla de su vida con Rocío, perdona. ¿Quién llevó de la mano los medios de comunicación Antonio David? ¿Rocío Carrasco? Porque por ser hija de Rocío Jurado, no vamos ahora a maquillar una realidad que no. O te tengo que echar de plato. Tráeme los papeles, tráeme los papeles, que traigas los papeles. Esto es lo que sucedió, esto es lo que sucedió, ¿no? Aquí le dan voz y voto a ciertas personas cuando, por ejemplo, pues es un Manuel Ruiz, que es abogado, le dice a Carlota Corredera, ¿qué estás hablando? Si los papeles dicen otra cosa, Carlota Corredera se le pone chula y lo echa del plató, como Antonio Montero en su momento. Es decir, personas que van con la lógica por delante, son los que se llevan la peor parte, acaban despedidos, mientras que por parte de Carlota Corredera, pues estuvo lavando las manos durante mucho tiempo, hasta que ya fue insostenible. Dijeron, mira, tenemos que cortar una cabeza por las malas audiencias del segundo documental, o sea, de cómo acabamos el primer documental, de lo dura que fuiste, de cómo te posicionaste tan fervientemente y la liaste espalda, como por ejemplo en casos así. Pero bueno, lo de Isabel Rábago con Superviviente no tiene sentido, ¿no? Bueno, ¿qué principios tiene Isabel Rábago? No sé, decirme ustedes qué principios tiene, que hace 3-4 años te dice una cosa y ahora te dice la contraria. Ojo, se puede cambiar de opinión, hombre, claro, pero en este tema yo no veo el sentido. ¿Ha salido algo nuevo desde hace 4 años hasta esta parte para que ella pueda cambiar de opinión conociendo las dos versiones? Que lo dice ella, que no lo digo yo, que conocía las dos versiones. Pues no lo entiendo, es un ataque gratuito a Olga Moreno. Si lo que vamos a tener es vamos a ver por la mañana. Ataques gratuitos a Olga Moreno, no sé, yo en un principio, si los ataques son por su concurso, perfecto. Si los ataques son porque no tiene principio y no tiene no sé qué, bueno, por lo menos argumentalo un poco mejor. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.